Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Fraganzeando Puse una encuesta en la pestaña comunidad, sabéis que me encantan las votaciones Y votasteis en una mayoría amplia por un perfume bueno, bonito y barato para el calor Así que aquí lo tengo, si os interesa saber cuál es, quedaos conmigo, que vamos con el vídeo Muy bien, pues ya va llegando el calor, empieza a pegar el sol, aunque estamos entrando todavía en la primavera Hoy por ejemplo hacen 25-26 grados, calor, y ya apetece ponerse perfumes frescos, perfumes acuáticos, perfumes cítricos, que a mí me encantan Os traigo una opción que tiene un precio buenísimo, yo lo he llegado a ver a 19 euros, ahora he visto que está entre 20 y 30 Si buscáis bien, 20-25, por ahí puede estar los 100 mililitros Yo este perfume lo compré a ciegas, pero compré 15 mililitros En la página Makeup hice un pedido de un perfume de Acqua di Parma, como no Y me daban la opción de por 3 euros con 60 pedir un vial de 15 mililitros Y dije, bueno, pues vamos a probarlo, seguro que me va a gustar por las notas que tiene, es muy difícil que no me guste Y ese perfume es Hollister Wave, la marca famosa por Sur, Surfera Y como su propio nombre indica, Wave es un perfume bastante acuático Estos viales de 15 mililitros, como veis ya le he dado bastante caña Lo he estado usando 10 días más o menos con mucho uso Una semana, 10 días Es un perfume que me gusta mucho, ahora os voy a explicar el porqué Y estos viales de 15 mililitros cada vez me gustan más Son los que tenemos muchos perfumes, nos vienen muy bien, te lo puedes llevar de viaje Incluso he visto un pack en el que te vienen los 100 mililitros y la botella de 15 No descarto hacerme con la de 100, porque está muy bien por el precio, para darle caña Y como os decía, ahora vamos a analizar como siempre las notas, a qué huele todo esto Perfume del año 2016, Casa Hollister California, que como sabéis es como la hermana O forma parte del mismo grupo que Abercrombie Y os voy a leer las notas que tiene este perfume En las notas de salida tenemos el Yuzu, muy famoso por los perfumes de Issei Miyake O por ejemplo en la Casa Healy tenemos Note de Yuzu, que también es muy famoso Hojas de bambú y pomelo, eso sería la salida Notas de corazón, lavanda, ciprés y neroli Y en las notas de fondo tenemos sal, trozos de madera a la deriva, que esto es algo que siempre me ha hecho mucha gracia Almizcle y abatonca Como veis es un perfume bastante sencillo, notas muy comunes Pero vamos a ver qué es lo que tiene de especial y qué hace que yo os lo recomiende Cuando tú esprayas esto, que ya me lo esprayé antes, de hecho me lo voy a tizar Pues es que es un perfume que disfruto mucho, incluso para estar por casa es fresco Le doy caña de verdad, o sea me puedo poner 8 o 10 esprays Qué rico es Cuando sale, yo lo que más le noto es el bambú Unas notas verdes, pero también tiene una parte cítrica Que está listado el Yuzu Cítricas Pomelo, sí tendrá Yuzu, no es lo que más destaca Cítricos en general con el bambú Que el bambú sí que se nota bastante, con esa parte verde, fresca Os podéis imaginaros Una salida muy fresca No llega a ser tan chispeante como puede ser por ejemplo Un bergamoto de Calabria, de Acuadiparma Un Perris Monte Carlo Cedro No es tan chispeante, no es tan ácida cítrica Pero sí es fresca Con un toque verde del bambú Cuando nos vamos aproximando al corazón de la fragancia Que no tarda mucho en llegar, de hecho hay notas del corazón que ya las sientes desde el principio Pero las vas a empezar a sentir sobre todo más a partir de la media hora, 45 minutos Yo lo que más le siento es el ciprés y la lavanda El Neroli no lo siento mucho Seguramente esté ahí para darle algo de frescor, limpieza Que sí que es un perfume limpio Pero sobre todo lavanda ciprés Verde, aromático Esa parte floral de la lavanda que también es muy limpia Ciprés y lavanda En el corazón que se sienten claramente Y en el secado Esto de los trozos de madera a la deriva Que me parece pura literatura Lo que tenemos son Toques salados muy leves Muy leves Realmente Sí Se siente porque leo las notas Si no pues está Está bastante tapado No es un salado como puede ser Acuadisale Como puede ser un Light Blue Intense No va por ahí Almizcle El almizcle está Muy presente Y los trozos de madera a la deriva Que básicamente son maderas Pero con un toque acuático Hay una nota muy importante en este perfume Que estoy al 99% seguro que lleva Y no está listada Que es el calone O sea, esto lleva calone Notas acuáticas Claramente Pero La nota Que va a marcar un poquito No es la que más se siente Pero sí que está en todas las fases Prácticamente Quizá menos la primera media hora Es el Abatonka El Abatonka está muy presente en este perfume Y le da un toque dulce Cierta cremosidad Que está presente Ya os digo Desde los 45 minutos más o menos Lo vais a sentir Un aroma simple Sencillo Sin alardes Que no te va No vas a decir Ostras Que es esto Que es sorpresa Pero que cumple Huele muy bien Refrescante Y ahora vamos a explicarlo Un poquito mejor Cítricos, bambú Lavanda, ciprés Con la maderita Y el Abatonka Ya está Ese es el resumen Entonces Tiene esa vibra De gel de ducha fresco Va un poco Sin parecerse Os lo digo Para que os hagáis una idea De por qué camino os va Polo blue Y sobre todo A mí me hace recordar Acuadillo Profondo No es que el aroma se parezca En sentido estricto No Pero tiene Esa parte herbal Esa parte acuática Esa parte dulce Y sí que va por este camino O sea Tiene A ver si alguno se va a pensar Esto es un clon No sé qué Una inspiración para nada Pero va por esa senda Si te gusta profundo Esta te va a gustar Al 99% Para mí sería como un mix De coger cosas de cool water De acuadillo profondo Y de las polo blue Y hacer un mix Como veis Aromas que gustan a todo el mundo Y es que este perfume Lo que tiene es que es un perfume Que es genérico O sea No te va a sorprender Pero es que muchas veces No buscamos eso Lo que buscamos es un perfume De diario Fresco Va a gustar Esto Gusta a todo el mundo Os lo puedo asegurar Me han preguntado Tiene un toque juvenil Es muy rica Yo lo veo De edades ideales De 16 a 30 Pero que te lo pones Yo tengo más de 30 La uso Y me encanta Y queda bien Si tienes 40 Te gusta Póntela Porque además Si que yo En mi opinión Va un poquito más a lo juvenil Pero se puede usar En cualquier edad Porque tiene esos toques Ahí de lavanda Y tal Que le dan Le dan Le dan algo más de profundidad Y puede servir Para cualquier edad Porque es un aroma Que tiene cierta densidad Y tiene esos toques Como de gel de ducha Como os decía antes Gel de ducha Fresco, limpio A eso A eso es a lo que huele Lo veo un perfume Bastante masculino Sé que tiene su versión femenina Tiene bastantes flankers También que no he probado Pero creo que son buenos Por lo que he leído por ahí Este es bastante masculino Ya os digo Que tiene esos toques juveniles Para cualquier edad vale Porque te da un toque de alegría Es muy para primavera Verano Vacaciones Trae ese aroma vacacional Playa Muy informal Es un perfume Que va en lo casual Informal Yo creo que donde mejor Va a quedar esto Es en los atardeceres Anocheceres De verano Con calor Esto va a quedar de lujo También se puede usar de día Y yo no lo sacaría De primavera y verano O sea Es un perfume para eso También puede quedar bien En oficina Para ir al instituto Universidad Este tipo de cosas Pero donde mejor va a rendir Es en primavera y verano Casual informan Genial Día y noche Duración del perfume Pues este perfume A mi me dura Entre 5 y 6 horas Correctísima duración Estamos hablando De un perfume Que se puede conseguir Por 20, 23, 25 euros Los 100 mililitros Está muy bien Yo me pongo Esto Es que huele muy bien Se puede utilizar Desde 5 sprays Hasta 15 Porque es el típico Que admite Sobre aplicación Yo normalmente me aplico Entre 7, 8 Por ahí Pero muchas veces Le he dado caña Porque incita Incita a darle el gatillo Por la frescura que tiene Siempre me aplico Un poquito en ropa también Un par de sprays Para que dure un poquito más Pero yo os digo 5, 6 horas Me ha durado Sin ningún problema No es una bestia de proyección No es una bestia de longevidad De duración Es todo en lo moderado Proyección moderada Estela moderada Duración media Pero está ahí Está ahí Se siente Y es un aroma Que va a gustar A todo el mundo Os aseguro Y sobre todo Si a los jóvenes Yo creo les va a traer Muy buenos resultados Pero a todo el mundo Os aseguro Que este aroma gusta Pues como puede gustar Un profundo Que son aromas genéricos Pero que cumplen Es que muchas veces No nos tenemos que volver locos Y está Esto está inventado Esto gusta Entonces Muy probable que os den cumplido Muy probable que os pregunten Y queda muy bien Se hace notar La presentación Os dejaré imágenes por aquí La botella He podido verla Es muy bonita Este vial A mí me viene de lujo Estos 15 mililitros Color azulado Ya te expresa Incluso que se llama Wave De ola Pues tiene ese aroma De playa De vacacional Las olas Muy rico Y muy cumplidor Muy cumplidor Por el precio Yo lo recomiendo mucho Como fragancia firma Para primavera Verano Te la pones sin miedo Es un perfume barato Ponte 8 o 10 spray Si quieres proyectar más Y sin ningún problema El gran fuerte Que tiene este perfume Es la calidad precio Ya os digo Por el precio Que os están cobrando Vas a tener un perfume Que vas a poder utilizar Muchísimo En primavera Verano De hecho Si solo quieres un perfume Para primavera y verano Y no quieres gastar mucho Esto sería una opción Realmente buena De verdad que sí Si la encontráis En este rango De precios Que os comento Que os dura menos De las 5 horas O que os dura 5 o 6 horas Pero queréis más proyección Mi consejo Os cogéis el pack Con el Vialeste Os compráis unos Dicam rellenables Los rellenáis Y a las 4 horitas Os ponéis un par de sprays Para refrescar Ese sería mi consejo Pero normalmente Yo en las pruebas Que le he dado Que son muchas Las 5 o 6 horas Sin problema Los pros Que tiene este perfume La calidad precio Facilidad de acceso Por lo menos en España Lo tienes en las tiendas Lo tienes en web No hay ningún problema Para probarlo Y un aroma Que va a gustar A todo el mundo Y que para temporadas Vacacionales y tal Es perfecto Perfecto para día Noche Le vas a dar mucha caña ¿Qué contras tiene? Es un perfume Que es genérico Es genérico O sea es algo Que tú lo hueles Y dices esto me suena Me trae recuerdos De otros perfumes No es igual Pero te trae recuerdos A la cabeza De cosas que ya has olido Ese sería su principal contra Que es genérico Lo demás es que no De verdad que no le veo Más contras No le veo más ¿Situación ideal De este perfume? Para que veáis ¿Cómo lo veo yo? Salir a eso De las 6-7 de la tarde En verano A tomar algo por ahí De esto que ya se anochece Te quedas hasta las 10-11 de la noche 12 lo que sea En esa franja de hora Desde las 7-8 de la tarde Hasta las Ya por la noche En verano con calor Esa es su situación Perfecta O por ejemplo Ir a la playa A la piscina Perfecto Así que nada Os lo tengo que recomendar Ya me contaréis Si os ha gustado Y una gran sorpresa Yo no me esperaba Nada Nada de este perfume Lo compré Porque eran 3,60€ Y es un perfume En el que Como os decía antes Me plantearía comprar la botella Al menos de 50€ Hasta aquí La review de este Muy recomendado Hollister Wave Ya os digo Contadme si lo tenéis Que os parece Si lo habéis probado Que alternativas Que tal están los flankers Si alguno lo tenéis Que tengo la verdad Bastantes ganas de probarlo Hay uno ahí con jengibre Que me llama Y lo quiero probar Y deciros A ver si llegáis A esta parte del vídeo Que estoy Lo más seguro Es que el próximo vídeo Va a ser La respuesta O desvelar el secreto De que es lo que compré En Abanuc Ese probablemente Sea el siguiente Pero creo que ya va siendo Hora de un cazando el hype Creo que es necesario Dar un poquito de caña Buscar un poco El salseíto El salseíto ahí A cazar algún perfume Y os pido Que si os interesa La sección de cazando el hype Y tenéis ideas Me las dejéis Porque estoy ahí Entre varios Pero si me dais Alguna idea buena Puede caer Like si os ha gustado el vídeo Si os suscribís Mejor que mejor Tenéis mi Instagram En la descripción Y nos vemos muy pronto Un abrazo Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.